Hagamos memoria, hay un conjunto de hechos muy graves que ya están comprobados, no están en discusión. El gobierno le entregó un pasaporte a un narcotraficante que ahora está prófugo. El gobierno le mintió al Parlamento y a la ciudadanía y lo sigue haciendo. El gobierno intentó ocultar pruebas a la justicia, elaboró una estrategia institucional, política y comunicacional con participación directa de la Presidencia de la República, para mentir, ocultar y destruir pruebas. ¡Gravísimo! ¡Gravísimo!